Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Brisa Colibri y les doy la bienvenida a este espacio dedicado a las recetas tradicionales mexicanas. El día de hoy vamos a preparar una receta bien fácil. Se le conoce en casi todo México porque es el acompañamiento perfecto, junto con el arroz, junto con los frijoles, para nuestros platillos principales. Vamos a hacer unas rajas con crema y les vamos a agregar también elote amarillo, las vamos a sazonar con ajo, con cebolla, son una delicia. Así es que si ustedes quieren saber cómo se preparan, yo los invito a que se queden conmigo y manos a las casuelas. Bien amigos, vamos a iniciar con los ingredientes. Necesitamos 5 chiles poblanos, una lata grande de elote amarillo, crema al gusto, queso, este que tengo aquí es añejo pero también puede ser fresco, dos ajos o bien uno grande para darle buen sabor a las rajas, media cebolla, por supuesto sal, y aunque no lo he preparado también necesitamos mantequilla para freír. Bueno, lo primero que haremos después de lavar muy bien nuestros chiles, será ponerlos a asar, ya sea en el comal o directamente sobre el fuego. ¡Gracias! 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 Cuando nuestros chiles ya estén asados, entonces hay que pelarlos y para que esto sea más fácil los pondremos primero a sudar este es un paso básico de la cocina mexicana se pueden meter dentro de una bolsa plástica o también podemos seguir el método tradicional que es colocándolos en una servilleta húmeda en una toalla húmeda cerramos y guardamos dentro de una olla de barro a que se sude mientras preparamos todo lo demás muy bien entonces mientras tanto vamos a picar la cebolla a mí me gusta hacerlo en cuadros pequeños hay quienes lo hacen en medias lunas en fin esta es una receta con la que podemos jugar no es necesario seguir cada paso al pie de la letra pueden ponerle más cebolla si quieren menos ajo más elote la crema que ustedes quieran es una receta muy sencilla les va a salir bien sí porque sí solamente hay que estar probando para que los sabores concuerden y bueno aquí tenemos el ajo y quiero mostrarles hay algunos ajos que tienen el germinado más grande que otros y lo que yo hago es quitárselo porque cuando está de esa forma entonces no suele caer mal al estómago así es que para que los ajos sean más digestivos podemos hacerlo hace tiempo les había comentado pero se me ha olvidado mostrárselos en los vídeos recientes miren aquí está el otro no lo tiene tan grande entonces lo vamos a dejar así ahora podemos picarlo muy finito o también podemos utilizar esto que es para exprimir los ajos la verdad es que es muy práctico a mí me gusta mucho utilizarlo miren pero bueno todavía no lo voy a hacer hasta que esté sobre la cazuela bueno amigos yo los dejé sudando más o menos una hora ya están listos y vamos a irlos sacando de uno por uno dejamos los demás tapaditos para que se sigan sudando vean de esta forma ya va a ser bien fácil que podamos desprender la piel lo podemos hacer con la mano o también nos podemos ayudar de una cuchara para que queden más limpiecitos miren qué bonitos yo creo que es lo más complicado de la receta de este procedimiento y no porque sea complicado sino porque es un poquito tedioso pero vale la pena al final bueno ahora lo que haremos será quitarles las semillas y las venas y lo hacemos porque aunque éste no sea un chile muy reconocido por su picor pues si pica un poquito así es que entonces al quitar las semillas y sobre todo las venas nos aseguramos de que incluso sea un platillo para que lo puedan comer los niños sin problema yo diría que aún así aunque no quitemos las venas se rebaja bastante porque agregamos la crema pero bueno esto ya es cuestión de gustos yo creo que es más estético cuando va sin semillas si ustedes quieren que piquen un poquito sus rajas entonces dejen las venas aquí tenemos ya listos y limpios los chiles y bueno pues aquí tenemos también un sin número de posibilidades de recetas los chiles poblanos le van bien prácticamente a todo a cualquier carne a cualquier platillo a cualquier salsa son deliciosos pero el día de hoy pues nos vamos a enfocar en preparar unas rajas con crema y para eso para hacer las rajas de donde viene su nombre entonces vamos a hacer estos cortes de las rajas de que se rebaja bastante Música Aquí están ya las rajas de poblano, como pueden ver, algunas me quedaron a mi gusto, así delgaditas, de repente otras se me fueron un poquito más gruesas, no se preocupen ustedes, como les dije es una receta muy relajada, pero eso sí, hay que tratar de que no sean tan gruesas, porque me he fijado que entre más delgaditas, más rico sale esta receta. Y bueno, vámonos a la estufa con la cebolla, el ajo y las rajas. En una cazuela caliente ponemos a derretir mantequilla a fuego bajito para que no se nos vaya a quemar, o para evitar esto también podríamos ponerle un chorrito de aceite. Se podría utilizar solamente aceite o manteca para esta receta, pero yo les recomiendo la mantequilla porque le da una cremosidad y un sabor bien especial a estas rajas. Y bueno, vamos a acitronar la cebolla aquí. Música Cuando la cebolla ya se haya vuelto transparente, Entonces exprimimos el ajo o lo ponemos picadito. Esto ya está desprendiendo un aroma delicioso y está en la espera de las rajas. Las pondremos aquí y freiremos un ratito, puede ser unos 5 o 8 minutos. Lo que queremos es que se ablanden más que se cuecen. Hay que ponerle su sal. Yo estoy poniendo sal en grano, sal de colima que yo se las recomiendo muchísimo porque además de salar, también le da un buen sabor a la comida. Música 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 Vean amigos, nuestras rajas. Estas ya están blanditas, lo podemos notar al moverlas con la cuchara. Entonces lo que yo hago es que apago el fuego en este momento e integro lo que es la crema y las rajas. No, perdón, las rajas ya las pusimos, los elotes amarillos. Bueno, estoy utilizando crema acidificada, pero también se puede con la natural o incluso con media crema. Déjenme les digo que yo las he preparado con las tres cremas y mi favorita es esta, la acidificada. Es deliciosa y sobre todo si le ponen su ajo, van a ver qué ricas les van a salir. Y listo, así de fácil. Personalmente creo que este platillo sabe mejor si lo comemos tibio. Por lo mismo, no dejo que la crema hierva en la cazuela. Lo que hago es como les mostré, apago el fuego, integro crema, elotes y paso a un platón de barro para llevar al centro de la mesa. Se me perdió la toma, pero también en este momento le agregamos el queso espolvoreado. Y ya está listo, para que cada quien tome lo que quiera, para que cada quien se prepare sus tacos de rajas, que son deliciosos. Amigos, espero que puedan preparar estas rajas pronto y pues provecho para cuando las tengan en su mesa. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video y que se les haya antojado mucho esta receta. Ojalá la preparen pronto en sus casas. La verdad es que a mí me encanta porque estas rajas son bien versátiles. Quedan bien con todo, ayudan a que rinda un poquito más la comida. Además que pues tienen muy buen sabor y son muy fáciles de preparar. Aquí en México les decimos rajas a todos los chiles que estén cortados de esta manera. No nada más a los de chile poblano, también a los jalapeños, también a los chiles de agua. Hay muchos tipos. Y esta es una versión, pero podemos encontrar otras. Por ejemplo, hay una donde también se le agrega papa. Y esto hace que rinda todavía más. Pero también podemos incluir las rajas en sopas, en sopas calientes. O también con pollo deshebrado, con carne deshebrada, como platillos principales. Esta es mi receta favorita de rajas. Ojalá que ustedes en los comentarios me platiquen cómo les gusta comerlas más. Y bueno amigos, yo me despido. Les agradezco mucho por estar aquí. Como siempre les digo que les agradezco por escucharme hasta el final. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram. Ahí me encuentran como Brisa Colibrí. Y también les agradezco por estar suscritos, por sus manita arriba, por sus comentarios. Amigos, espero que tengan un día muy bonito. Que coman muy rico. Que se apapachen. Y nos vemos para la siguiente semana para seguir conociendo México desde sus recetas. Adiós. 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 Adiós.